Música Sé que justo en el vídeo anterior os enseñamos un haul de Costco Hoy os voy a enseñar un haul de Sprouts Pau ha comprado café Porque normalmente lo compramos en una cafetería Pero está lejos de nuestra casa Está cerca de nuestra casa de antes Y entonces ha ido y se ha encontrado en Machamberlane Que es una youtuber Para los que no la conozcáis Es una youtuber de aquí de Estados Unidos Y dice que estaba en oferta 4 dólares rebajado Y ha comprado este, así que lo vamos a probar Mandarinas, porque literal En el vídeo de ayer Tengo todavía esos clips, así que lo voy a poner aquí Íbamos a comprar en Costco Pero no tenía muy buena pinta Entonces las dejamos Y luego kiwis Que nos olvidamos ayer En Costco Que normalmente también cogemos allí Microbrócoli Limones Un montón de naranjas Un montón de manzanas Jengibre Y esto seguro Pau no me lo ha dicho Porque ha ido Pau con no hay coñili Pau no me lo ha dicho Pero seguramente es para hacer Los chupitos estos de por la mañana Para no resfriarnos Leche de avena Más leche de avena Yogurt Este queso está súper bueno Luego de esta marca Compramos también como el pavo Y esta mañana nos hemos levantado Con ganas de un sándwich de huevo Como los típicos del Starbucks Y así Entonces Pau ha comprado el Just Egg Que es como pues eso Un huevo Se te quedan como huevos revueltos Está muy bueno Y ahora vamos a preparar el desayuno Están así A mí me gusta cuando están así Le he preguntado a Pau ¿Cómo diferen... ¿Puedo comerme un trozo? ¿Cómo diferenciaba él? De si era una buena mandarina o no Y me ha dicho que cuando tiene la piel No, a mí me gusta cuando tiene la piel Un poco más gruesa Y cuando están flojitas Te la he pelado Porque como no me puedo comer un trozo ¿Cómo? Trozo Chao Chao Con zumo Como diría tu padre Bien buena Me he olvidado porque la taza no estaba ahí, ¿verdad? Estaba aquí Segundo café me lo hago ahí Entonces hoy Armario Lo del cumple de Noah ¿Armario cuál? ¿El de la entrada? Y luego quedamos con estos, ¿no? Claro Acabamos de terminar de desayunar Y ahora nos vamos a poner con el armario de la entrada Y a terminar el armario que empezamos ayer No ha estado dormido Así que no puedo cambiarme de ropa Pero realmente casi que como que lo uso como excusa Porque me encanta en Navidad El resto del año también Pero en Navidad especialmente Estar en pijama en casa Con las lucecitas encendidas O sea, es como Me recuerda a eso A ser pequeño Levantarte Bajar Abajo O sea, yo digo bajar abajo Porque me recuerda O a mi casa del pueblo O a casa de mi abuela Y estar en el sofá La lucecita Es como estar todos en familia Me gusta mucho Y bueno, el plan no es el más divertido del mundo Pero a mi sí que me gusta Ordenar y limpiar Así que Aunque me da un poco de pereza empezar Creo que me voy a sentir muy bien después Y como de a mi me hace ilusión Porque mañana vienen mis padres Entonces como depurar todo Antes de que lleguen Y encontrar sitio Para las cosas grandes Del Costco de ayer Porque literal en nuestra cocina No hay tanto almacenamiento Como para guardar todo esto Sin maquillaje Sin vestirme y sin nada Vamos aquí Y ahora desde que nos mudamos Esta zona ha estado pelada y mondada Porque no hay nada O sea, hay un armario aquí Otro armario aquí El de aquí es de puerta Como de habitación Y el de aquí es de puerta de armario No hay ningún cuadro No hay ningún mueble Creo que no quiero nada O sea, ni cuadro ni mueble Igual algo aquí como de bienvenida Pero es que me da igual Porque entras directamente a todo, ¿no? Entonces tampoco quiero que haya como más cosas Tenemos el carro Que ya hace la función de Ya hace la función De mega mueble O sea, es bastante tocho Entonces entramos y lo abarcamos justamente aquí Este armario de aquí Lo usamos como zapatero Abrigos Llaves Y un poco también como despensa grande Cuando vamos al Costco, ¿vale? Que compramos cajas de latas de popi O cajas de cerveza En este caso Si hay limpiado de caja Pues trae 12... 9 9 botellas No las guardo todas en la nevera O no las guardo todas allí Entonces esto también es un poco despensa Y este es trastero rollo Árbol de navidad Cosas de pintura De pintura no de manualidad Sino de pintura de paredes O que sé, barniz ¿Qué más hay? No sé qué más hay La sierra Hay como cosas más Que estarían en un garaje No sé si sería mejor cambiarlos Porque honestamente Abrir la puerta Sí, me parece más cómodo Que este Pero este es más grande, ¿no? Este es un rollo Porque no tienes una vista de todo O sea, tienes que mover las puertas De un lado a otro Este es como que abres Y ya se ve todo Pero este es más pequeño Y no nos coge el zapatero de baldas Que tenemos en el suelo Que nos dio Quique Cuando se mudó de San Francisco a Miami Eso Voy a abrir Voy a empezar a sacar cosas O organizarlo un poco Porque también es Llegas con prisas Lo tiras ahí todo Y te vas, ¿no? Y el resto de la casa Entonces como Al menos organizarlo Pasarle un trapito Tal cual Ahí ya hay una mezcla Esto de aquí arriba Son cajas con zapatos De verano Y ahí está todo lo mío Y todo lo de Pau Aquí abajo está el zapatero Tiene todos los zapatos de Pau Y todos los míos Más de Pau que míos Porque tiene más zapatillas Y luego aquí Abrigos y chalecos Que llevamos más a diario Aquí es el mueble de suelta todo Y luego aquí es la zona Un poco de Descarga de Costco Tenemos una Dos y tres Cacetones de popi Seguramente una Quepa en la nevera Y esto Ya veis lo que bebemos Esto O sea, vuela Así que voy a vaciar Una allí Y tiro una caja Popi sabor Coca-Cola Popi sabor Fresa Y popi sabor Limón Y en esta Valdijita de aquí Que compré En la tina de segunda mano Meto todas las Latas Esta fanta Nos la dieron En el avión De venida De España Aquí hay una caja Y es muy guay Porque Puedes coger Las latas así Van cayendo Y están todas Organizaditas Listo Una caja menos Ahora me he venido Al mueble este Que ya os he dicho Que es el mueble De los snacks Porque tiene snacks No veis Tiene snacks nuestros Y también snacks de Noah Y quiero saber Qué hay de Noah Para traerme más cosas De allí Porque tiene los pouches Estos de fruta Para meriendas Fuera de casa Y también tiene Como unos puntitos De yogur Que compré en Costco Que si no tiene aquí Pues puedo ir rellenando Y aprovechar también Como esta mini dispensa Que es como más De acceso Antes de ir Venimos a esta Antes de ir Aquella Que ya suelen estar Las cosas todavía En cajas Y aquí suelen estar Las cosas en bolsa Tenemos también Bolsa extra de proteína Que compramos en el Prime Entonces Como estaba rebajada Compensaba Un saco enorme De avena Porque compramos La caja de Costco Y viene con dos bolsas Golosinas Y como chuminadas De viernes Palomitas Las tengo en esta cestita Y aquí voy a meter También todos los snacks De fruta de Noah Porque la caja En la que estaban Me la llevé ayer Al armario Para organizar Otras cosas allí Así que En esta Coge todo Y es como fácil Abres Coges Otra cosa lista En el hueco libre Que me queda Voy a meter Las bolsas enormes Que compramos De patatillas Estas son patatas Normal Patatas fritas Estas son chips Como para guacamole Así Con colores navideños Y estas son chips Eso Para guacamole también Y aquí voy a poner Más galletas Porque sé que se van A comer rápido En cuanto estemos Todos juntos Y aquí me he dejado Estas Porque Tengo un tarro De galletas Que estaba vacío ayer Lo fregué Sé que estas A mi hermano A mi cuñado A mi padre Le van a gustar Así que Ya están aquí Para el desayuno O para la merienda Lo que sea Voy a comerme una Para ver si están buenas ¿Vale? Vale Como Como de seguridad Están buenas Se pueden comer Este es el trastero Esa caja Estaba en el coche Que nos reventaron Que nos atracaron Entonces por eso Está ahí ahora mal tirada Estos son cosas de navidad Rollos de papel Pinturas Y lo que os he dicho Está bastante Desastre Voy a preparar Dos refrigerios Estamos secos Ya estamos con el primer armario Están manualidades Eran dos baldas Lo hemos recogido A una balda Cervezas Bebidas Agua de coco Popi Ahí arriba Snacks Ahí arriba Tenemos dos cajas De estas alargadas Que cogen debajo De los colchones Porque lo teníamos O sea De los colchones De las camas Pero lo teníamos así En la casa de Chicago O de Seattle No me acuerdo De Seattle Que era tan pequeña Que guardábamos cosas Pues debajo de la cama Y las tenemos Sí Las tenemos ahí Con zapatos de verano Dos armarios listos Una ducha Y barriga llena Más tarde Vamos a preparar Un cafecito Me estoy comiendo Un huesito de estos Un huesito de estos No es marca huesito Son veganos Están muy buenos Y me estaba riendo Porque he cogido la cámara Para hablar Pero os tengo que contar Lo que estábamos hablando Dice Pau Tío Ayer me comí un mazapán Y digo ¿Te tocó en el calendario? Dice Tío Porque tú te quedaste sopa Y dije Bueno Pues no la despierto Como yo algunos días Me he comido yo solo El chocolate Bueno Pues hoy me lo tomo yo Y lo abro Y dice Y lo abro Y me toca el mazapán Mi ilusión Y está en vídeo El primer día que me comí El primer chocolate El día uno Yo con toda la ilusión Un mazapán Tío ¿Quién pone el mazapán El día uno era un mazapán? El día uno era un mazapán O sea Eso es joderte Tengo que decir Que es el único mazapán Que me ha gustado Porque lleva chocolate Y bueno Pero ¿Quién pone el mazapán El día uno En un calendario de advierta? Ahora sí Voy a usar mi taza De papá noel ¿Quiere una galleta? Vale Cafelito en mano Estamos en el cuarto de Noah Estaba poniendo una lavadora He cerrado la puerta Para que no se oiga Pero igual todavía La podéis oír No lo sé Y estaba pensando Que quiero hacerle a Noah La típica corona de cumpleaños Que llevan los niños Que pone uno Dos O que le puedes poner velcro Y O le puedes poner el nombre Lo que quiera Y estaba pensando Tengo que ir a por tela Y luego he pensado Seguro que puedo usar algo Y me he acordado De sus muselinas Que ya no las uso Y las tengo guardadas Para cuando Pues sea Si tengo otro bebé O si Yo qué sé No sé Para cuando vayamos por ahí Y si se manchan No sé qué Echarlas en el bolso Pero realmente están guardadas En el segundo cajón Que rollo Cosas que voy usando Cada vez menos Entonces tengo dos opciones Tengo una opción Que es como muy cute Zara Home Literal Son muselinas de Zara Home Sería Por fuera Este estampadito Y por dentro Este estampadito Creo que son flores de algodón Y básicamente Una es marrón Con las flores en blanco Y otra es blanca Con las flores en marrón Más neutral Y luego tengo esta opción Que son dos muselinas Que son especiales Son de Kiabi Las compré cuando estaba embarazada Y me encantan Las he usado mucho Me recuerdan a Noa Literal Entonces había pensado Verde Más Seria Como más básica Para Dependiendo los años Que pasen Y la ropa que lleve Esta Verde Y por dentro Un poco más divertida Con planetas Entonces No sé Os prometo que esas son Las típicas Decisiones Que a mí Me cuestan Sé que es una chorrada Y que Para los que No seáis padres Seguramente Mucho más chorrada Pero a mí Ese tipo de cosas Que van a ser Como para toda la vida O que Se la voy a hacer yo Y es para su primer cumpleaños Tipo Me cuestan Porque es como que Me pongo la presión De que tiene que salir Muy bien Porque es algo Para pues eso Para toda la vida O su primer cumpleaños O lo que sea Y me cuesta Decidir Por una parte Me encantan Estas Encima Esta muselina Se la regaló Nuestra amiga Aina Que fue la que nos presentó A Pau y a mí Y por otro lado Estas dos Las ha usado muchísimo De bebé Dejadme en los comentarios Que opináis Porque seguramente No empiece el proyecto hoy Como son blogs diarios Pues lo voy a leer mañana Así que Eso Decidme cuál Os gusta más Nos estamos terminando El café Cuando se despierte Vamos a ir a comprar Algunos regalos de navidad Para poner debajo del árbol Y cuando vuelva Planeo liar los regalos Y también hacer En el ordenador Necesito estar un rato sola Así que nada Antes de eso Vamos a rematar La habitación de ayer Tengo una lavadora Con nuestra ropa puesta Para como dejarlo todo Hecho, limpio, ordenado Antes de que lleguen Tengo aquí sus sábanas Que he sacado de la secadora Huele a gloria bendita Pero la he dejado aquí En la habitación de Noa Porque Básicamente La habitación de mis padres Aunque se limpió ayer Como montamos Toda esa parafernalia Sacando todo lo del armario La quiero aspirar Y fregar Y darle un poco al polvo Y luego ya vestir la cama Dicho esto Vamos a la otra habitación Nos falta colgar La percha esta Que teníamos en la entrada De la otra casa Que no sabemos Donde ponerla Yo al principio La iba a poner dentro De nuestro armario Para tipo gorras y así Para que estuvieran Todas expuestas Y ahora he pensado Que es mejor aquí Así ellos pueden poner aquí Cosas que tengan que colgar También les he hecho Les he dejado dos baldas enteras Dentro del armario Y mitad del armario Con perchas para colgar Vamos a poner Otra percha Como para añadirle algo Sabéis el meme ese Que dicen Mi mujer cuando Hay invitados en casa Que se ponen como A limpiarlo todo Y de repente Eso como Que hace Como que se piensa Que los invitados Van a pasar el dedo Por los rodapies Y así Me ha recordado Totalmente a este momento Porque llevamos Con cuadros Sin colgar Siete mil siglos Este viene de la otra casa Estaban encima del sofá Y el de ahí arriba Es un marco Que compré De segunda mano Cuando todavía vivimos En la otra casa Y este también lo tenemos Desde hace tiempo Y ya llevaba tiempo aquí Y este Este no Este es de Digimax Vamos a salir Para verlo De los regalos Que queremos Comprar de navidad Y antes de que se haga Más tarde Porque luego cuando no Aduerman Nosotros podemos seguir Pero mirad Que monos quedan Y eso Digo que me recuerda Porque Típico que viene gente Y es como Tengo que quitar Estos cuadros Estaban en el Delante del armario Donde van a estar mis padres Literal en el suelo Esperando a ser colgados Así que Es como Como vienen invitados Tienes que Ponerlo todo Bien Y No sé Me he acordado De ese meme Nada Ahora vamos a salir Y espero que no tardemos mucho Mirad Que bien se lo está pasando Alguien con su pelotita Gigi Nix Dame la pelota Que te la tire Ven aquí Tira Ven aquí Dame Dame Gigi Dame Ok Hemos llegado a casa Hace Nada No he grabado nada Estando fuera Pero es que ha sido Bastante A tiro hecho Porque teníamos que volver a casa Porque no Tenía que dormir Hemos comprado Algunas cosas De regalo Para Noa De cumpleaños Y de navidad La verdad que nos está costando Que el cumpleaños y la navidad Sean tan tergas Como que a mi me da pena Porque como que estoy En modo navidad Pero a la vez Es como su cumpleaños He comprado un set de música Tiene panderetas Esto Maracas Bastante divertido Luego hemos comprado Esto que lo llevaba yo En mi lista De cosas para Los armarios Que hemos Limpiado y ordenado He sacado los vacíos Y voy a meter eso Seis copas Porque Las navidades pasadas Se nos rompieron Y creo que se me vivió Una O dos Está mirando siempre En tiendas de segunda mano Pero nunca encuentro Seis iguales O ocho iguales Lo mínimo eran cuatro iguales Y siempre como que está bien tener Unas pocas más ¿No? Al menos seis Porque si se te rompe una Luego te veas con tres ahí Para ti tiesa Si tienes seis Y te rompe una Tienes cinco O al menos tienes cuatro Que es lo normal Entonces bueno Hemos comprado esta Y me ha dado pena Porque realmente quería comprar Las de segunda mano Y he mirado Siempre que voy a las tiendas Miro Pero Compré unas de segunda mano Que son para mi hermano Y son unas copas como de Margarita Os la enseñé en su momento Este arca de Noé Con pieza Le encanta meter y sacar cosas Y esto es tipo puzzle Le regaló mi tía Silvia En noviembre cuando fuimos a España Como que pesa Y lo hemos dejado También para que tenga juguetes Cuando vamos a España Porque si no Siempre nos tenemos que estar llevando De aquí Y luego trayendo Entonces tiene un par de ellos allí Tiene también Una cosa de estas que hace de música Y bueno Luego Pau le ha cogido esto Porque era muy mono Es un chándal Nike Y es bastante en el estilo de Pau Los colores de Pau Nuestros Nos gusta mucho Y luego dos cosas Que yo no esperaba comprar Pero que Las he comprado Ha sido ese pedazo de cuadro Costaba 40 Y estaba rebajado a 15 Es enorme Y luego este Es como que también Me ha Cosa dejarlo Porque también estaba rebajado A 22 Y me ha parecido muy bonito No tiene cristal Por lo cual No refleja la luz Y me gusta Esto me gusta Sobre todo para grabar Porque luego si no Que si son muy grandes Y tienen el cristal muy grande Luego la luz Te juega a las pasadas Así que Suele pasar también Con los espejos Pero con los espejos No tienes forma de arreglarlo Con los cuadros Sí Y estaba rebajado De 40 a 22 Y he pensado Bueno me lo llevo Y lo pruebo Dos estanterías Para allí Para el final Y ese ha sido mi mega haul Porque ya no hay nada más ¿No? Sí Sí hay más Traigo snacks Son garbanzos crujientes Con sal Muy bueno A no por el cumpleaños También le he cogido Estas pinturas Y también he cogido Más pinturas Para nuestra amiga Lucía Como un mini detalle De navidad Luego hemos cogido Estábamos buscando Como bombones O algo así Pero esto en Whole Foods Sí que encuentras O en tiendas más De comida más sana Estos bizcochitos Siempre los compramos Se llaman bobos Tienen de muchos sabores Y ya tenían una edición limitada De gingerbread Jengibre Y este de brownie De chocolate Y de almendra Nos encantan Y nos ha parecido Que eran pues un poco Tipo mantecaos Anacardos Bañados en chocolate Y luego una cosa Que es un regalo Y no puedo enseñar Porque la persona Que va a recibir el regalo Seguramente esté viendo este vídeo Así que Eso se va a quedar así Para no reventar el regalo de navidad Así que nada Nos vemos mañana En el siguiente vlog Además me apetece mucho Porque voy a ponerle La habitación a mis padres Y vestirle la cama Ponerle las toallas Unos detallitos Como de kit de bienvenida A la casa Me apetece Me apetece bastante Mañana le tengo a preparar todo Pero es que mañana Al hidral llegan O sea Mañana nos veréis Yendo al aeropuerto Veréis el reencuentro Con mis padres Noa con mis padres O sea Tengo mucha ilusión Mucha gana Me parece increíble Que haya pasado un año Me parece increíble Así que bueno Nos vemos mañana No me lío Voy a recoger esto